Tiero Massa Gracias querido Willy, aquí viene Baez jugando por bajo para Jonathan Rodríguez que devuelve para Gabriel Baez estira por izquierda para Xavala Didi quiere combinar con el Churicastro que ya pica el vacío Xavala sin embargo prefiere recortar hacia adentro y levantar un centro precioso ¡El colo está! ¡Tapó Mejía! Insiste Nacional, Martínez giró y gol ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Nacional Federico Martínez! Gran envío de Xavala al área El colo conectó Mejía Se lució en la respuesta En el rebote falla tremendamente Diego Sosa que en lugar de reventarse entreveró Y lo aprovecha el Fede Martínez para mandarla a guardar en 26 Pasa a ganar Nacional 1 Racing 0 gana el bolso Gol de Federico Martínez Y se volvieron a juntar los de Liverpool Como en la época de Liverpool Y la genera uno y la termina el otro La verdad el cabezazo del colo fue espectacular La tajada de Mejía increíble, soberbia No la resta la saga de Racing Federico Martínez de media vuelta la mete en un tornillo Los de Nacional hicieron todo bien El centro de Xavala es exquisito A la cabeza del 9 en carrera El cabezazo del colo es brutal Y la tajada de Mejía es mejor aún Pero lo de Sosa es inexplicable La tiene que sacar al córner a cualquier lado Quiere girar en área chica Se la pesca Martínez que gira y la manda a guardar Gana el bolso Que no hacía los méritos Pero está consiguiendo la victoria Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Pega en el muslo primero Pega en la rodilla primero Para mí no puede ser penal Claro, para mí pega primero en la rodilla Y después en el brazo Tampoco que lo tiene en una posición Digamos súper abierta Si fuera directo al brazo Para mí era penal Pero habiéndole pegado en la rodilla Creo que es un rebote Y hace que la jugada sea totalmente casual Y por lo tanto Ahora cambio en mi decisión De que no sería penal Yo no lo pitaría Fere la sigue mirando Y a esta altura No me sorprendería Está mirando Está revisando Mirá Si está revisando la misma cámara Que nosotros estamos viendo en el monitor Está viendo si le pegó en la rodilla o no Bueno, a ver Penal Penal Yo no entiendo nada ¿Qué quieren que les diga? Penal, penal, penal Para el Racing Club de Montevideo En 38 y medio Fere mediante VAR Confirma la pena máxima Para el CR-0 Que lo puede empatar Empieza tu próximo viaje Con mi dinero internacional Descargate mi dinero app Y solicita la hora Viaja sin efectivo Y con control de tus gastos Ay, penal Para Racing Jorge en 39 Yo la verdad no puedo decir nada Porque Fere la vio Vio lo mismo que yo A mí me parece que no Pero Fere dice que sí ¿Qué le voy a decir? No, no Es una jugada muy gris Es interpretación Todo Lo que yo no entiendo ya Es la parte reglamentaria Porque si primero pega nota Otra parte del cuerpo Y después en la mano No, no Es que yo tengo dudas De que por ahí se comieron eso Que pegó en la pierna primero Y que vieron la mano Y no se percataron De que había pegado primero en la pierna No lo podría creer Porque son tantos mirándola Claro Pero Es la única aplicación Porque la verdad que Si no Habiéndole pegado en la pierna primero Para mí de ninguna manera era pena Bueno Aparecieron tres hombres en la conversación Primero fue Berón Lupi Luego fue Jonathan Urreta Vizcaya Pero agarró Octavio Rivero La pelota y dijo Váyase todo muchachos Acá le pego yo Y se prepara el 9 Para empatar el partido En 39 Ni no muebles Y los sillones que marcan Tendencia Más de 30 años Se nos respaldan En sillones modernos De todos los tamaños Y más cómodos Que un 6 a 0 39 El de Racing Rivero Octavio ejecuta el medio La cara es verdad que va un poquito Hacia el palo izquierdo Del arquero Que fue hacia el otro sector Y el 9 Que bueno Asume la situación Remata el penal Y pone el empate Para Racing Que estaba pasando Su peor momento en el partido Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador A ver ahora Que viene Nacional Con el colo Enganchó ante Mejía Pero no pudo definir Insiste Ramírez Tapó Mejía Y está Y está Y está Martínez Gol Gol Martínez Gol Federico Gol De Nacional Otra vez Martínez Luego de que Mejía Le tapara el gol Al colo Ramírez Apareció a Federico Para conectar Con golpe de cabeza La jugada La clarifica el Chori Con gran pase Filtrado para el colo Que no pudo en primera instancia Tampoco en segunda Pero Martínez Con golpe de cabeza Y algo de fortuna Le permite a Nacional Volver a estar arriba 13 del segundo tiempo Nacional 2 Racing 1 Otra vez Martínez Y lo dije En el primer gol Lo digo en el segundo Se juntaron los de Liverpool La genera uno La liquida el otro Hay que tener un poco De suerte a veces Notable Otra vez Mejía La parada que le hace Al colo Ramírez Pero Fede Martínez Aprovecha los rebotes Está dentro la pelota Nacional No veía por dónde Encontró cómo Y aparecieron dos jugadores Que por ahora Estaban borrados Primero Ginela Que limpia la jugada Notable Con un pase Filtrado Horizontal Para el Chori Castro Que de primera Lo habilita magníficamente Ramírez Que se saca De arriba Mejía Que después remata Y el rebote En el propio arquero De Racing Lo encuentra Martínez Para mandarla Guardar de cabeza Un horror Lo de la defensa De Racing Los jugadores Se van todos A la línea de gol Y habilitan Y habilitan A quien termina Anotando Viví la emoción Del fútbol Tuya y mía Por el espectador Amonestado Mejía En la cara